Hola, hola, muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en que tengo, te vende este video, te recuerdo mi nombre, yo soy Silimar, y el día de hoy nos está llegando cajita, campaña número 11 de Arabella, vamos a checar el contenido. Bueno, estas son las tazas que yo les comentaba en el unboxing, tengo esta, esta que creo que es de Arabella, esta es de Avon, si no estoy mal, y esta que es de Fuller, y yo quería una al menos de este tamaño, que es como que la medida intermedia, pero todas vinieron así, como esta chiquitita de puerquito, y yo creo que lo único que voy a hacer, voy a sustituir esta, me llevo a la venta de tianguis, pues a lo mejor esta, ya no sé, pero yo las quería más grandes. Vean, entonces son igualitas a estas, y yo las quería de este tamaño, ni modo, eso pasa por no ver el contenido. Muy bien chicas, fue cajita, o es caja pequeña, pequeña, pero trae, pues bueno, buen contenido, vamos a checar qué es lo que viene, vamos a hacer, ya saben, ruido de unboxing. Vamos a abrirlo un poquito, vamos a checar. No fue tan, no fue tan difícil de abrir. Listo, nada más se venía bastante pegadita. Así es como viene el contenido, ahí se me caen los productos, hoy no se me caen ustedes, se me caen los productos. Y vamos a empezar, vamos a mover esto. Por aquí nos viene la hoja de surtido, que ya sabemos que nos iba a costar muy poquito, por no decir que para nada. Y por aquí nos aparece, vamos a sacarlo así súper random, viene este juego, que es un juego de cuatro coladores. Hay referencias diversas, hay quienes dicen que sí funciona, hay quienes dicen que no. La verdad, yo no he tenido oportunidad de probarlos, porque no me son funcionales, no es lo que yo utilizo y demás, pero pues a ver qué tal le sale a mi cliente. Por aquí me hicieron pedido también de estos platos, que estos yo sí los he tenido y se los recomiendo mucho. Estos cuadriplatos extendidos son muy, muy buenos estos, la verdad, bastante durables y demás. Son ocho, venía una promoción creo que de cuatro por cuarenta y ocho por cien o ochenta, algo así para decirlo. Ya saben, como siempre les voy a estar dejando las imágenes, este, y pues bueno, aquí vienen, son estos, son ocho. Mi clienta me pidió la promoción de los ocho y vamos a ver qué más viene por acá. Por aquí viene este, que este es un pedido mío, que las veo pequeñas. Uh, las veo pequeñas. Tenemos problema con esto. Yo las quería pedir para ya tener como que una sola taza, porque tengo, por ejemplo ahorita, una de puerquito, una roja, una así, una, una. Y vienen estas, viene de un tamaño regular, como que medianito, como que así, más o menos, como que no, un tamañito como, como que me lo esperaba, de otra forma, de otro tamaño. No es, este, el tamaño que yo esperaba, cabe destacar, no, no es el tamaño que yo esperaba. Uh, un poquito, a lo mejor no, como siempre no chequeé el contenido. Vean, está bonito el diseño y demás, pero son tazas pequeñas y yo para la operación de la casa, o para las cosas que manejamos acá, necesito que sean un poquito más grandes. Y pues, vamos a girar esto porque, pues, está así como, a ver. Por aquí hice pedidos una clienta que ya me había pedido el Totally Woman. Su mami le gusta bastante, este es un perfume bastante polémico en Arabella. Es un perfumito que ustedes saben que, pues, bueno, fuerte, intenso, muy, muy rico. A mí me gusta ahumadito el aroma y demás. Además, la presentación, o sea, esto es plástico, plástico, pero hay gente que le gusta como esta chica, su mami. La vez pasada me pidió cuatro y ahorita me pidió dos del Totally Woman. Y vamos a ver por acá que nos salen. Me hicieron pedidos de estos refresh y creo que yo pedí para mi refrigerador. Este es para los malos olores del refrigerador. Aquí están. Y creo que pedí para revender dos, cuatro y cinco. Cinco pedí. Por aquí también una clienta me hizo pedido de estos, que son, pues, bueno, un cepillo y peine para las cejitas. Viene pequeñito. Ahí se me va a caer la caja. Viene pequeñito. Viene pequeñito. Pero, pues, para lo que sirve, ¿no? O sea, para las cejitas y así. Y yo me hice pedido porque la verdad es que mi hija cada semana me pierde cosas en la escuelita. Ya saben, está en la edad. Y pedí estos borradores y sacapuntas que le gustaron mucho. Y pedí estos cuatro. Pedí uno para que ella tenga, otro para un amiguito de ella. Y, pues, para que tenga como que igual en stock. Porque si no es un relajo eso de los sacapuntas, tajadores, no sé cómo lo digan en su zona. Y vamos a ver qué nos viene de folletería. Viene este regalo, esta sombrilla. Ingresa pedido de $1,100. El regalo sorpresa, espejo de mano o bolsa. Cualquiera de las dos nos podemos llevar. Esto es en la campaña número 13 del 2024. Si en la campaña número 13 tú metes un pedido de $1,100 o más. De preferencia siempre metan $1,200. Metan $100 pesos más por alguna cancelación, por alguna cuestión. Siempre traten de meter $100 pesos más. $1,200 de pedido de preferencia para no tengan detalles. Y solamente por meter ese pedido en la campaña número 13. Se llevan la sombrilla y adicional de regalo sorpresa. El espejo o la bolsa de mano. No las dos, dice aquí. El espejo o la bolsa de mano. Viene programas invitadas e invitadoras. Ya saben que yo no soy muy asidua a este tipo de cosas. Viene pues bueno una sartén. El kit Master Kitchen. Un mandil guante. Un tarugo que creo que es el guante. Este en tortillero. Y la olla de aluminio que es esta. Por aquí viene una parrilla eléctrica por cada invitada que ingresen. Ese es el premio. La verdad es que las parrillas eléctricas son funcionales. Cuando te vas a la playita, cuando sales de casa, cuando te quedas sin gas. Y viene el atractivas oportunidades también de la campaña número 13. Viene lencería. No se las voy a mostrar porque qué tal si el YouTube me censura. Viene perfumito. El Love Kiss que es el del labial. Y así es como viene. Algunas cosillas por ahí les muestro. Que lo puedan medio ver. Vienen varias cosillas. Vienen varias cosillas. Y vienen los folletos ya de la siguiente campaña. Que es la campaña número 13. Promocionando cola de caballo. En este folleto es donde tienen que juntar los 1100, 1200 de preferencia. Para poderse llevar el paraguas. Y adicionar o sorpresa. Pues bueno. Esas este. El espejito. O la bolsita. Y estoy medio checando. Digo no. Viene como que. Habría que ver. Qué promociones y demás. No veo cosillas como que nuevas. Ya lo estaremos viendo. Y pues bueno. Hasta aquí este unboxing de Arabella. Por fuera. Por fuera. Por fuera. Me llegó esta. Que es para palomitas. Esta no recuerdo si venía en folleto. Lo voy a buscar. O venía al final. Cuando te sale en la aplicación. En la aplicación te salen ofertas estrella. Entraría productos que salen más económico para nosotras. Es algo que solo vemos nosotras. Que tenemos la aplicación de Arabella. Y me pedí esta para las palomitas. Porque pues bueno. Para que mi hija tenga. Viene de buen tamaño. No es una palomera grande. O sea. Vean. Vean. O sea. Hay palomeras más grandes. Pero viene bastante bien. Viene de un buen lado. Viene alta. No tiene así como que el gran ancho de contenido. Pero viene alta. Y viene bastante bien. Y pues bueno. Hasta aquí este unboxing. Ahora sí. De la campaña número 11. Nos vemos en la próxima. Y chao. Y adiós.